Este mes de octubre Ciudad Real vive la historia de una forma especial. Desde el martes 16 hasta el 31 de octubre vamos a tener una quincena, como decimos, muy histórica. Se llama Crónica, Historia y Letras y en ella vamos a poner en valor lo nuestro, nuestros autores, nuestra historia de España, de Europa y para ello hoy queremos contar con algunos de estos grandes autores de nuestra provincia, de Ciudad Real, que han escrito sobre nuestra historia y sobre lo que nos afecta de una forma u otra. Así que la mejor forma es que nos la cuenten estos propios novelistas y contamos con Juan Castel, que te puedo presentar como escritor o como médico. Las dos cosas, médico y escritor, sí. Mejor primero médico, ¿no? Sí, claro, es lo que soy. Bueno, te podemos conocer por tres libros sobre todo, aunque comentábamos que tenías más y sobre todo el último, que es Yo soy el rey, que habla un poco de la historia de Castilla y de la peste negra. Cuéntanos un poco esta trilogía, que ya no es trilogía, que va a ser más. Sí, ya es tetralogía. Bueno, yo empecé, yo soy epidemiólogo y mi idea era escribir sobre el paso de la peste negra, la gran epidemia, la gran pandemia que hubo en 1348, 1350, que asoló Europa, que han escrito muchas personas sobre ella. El más importante yo, Boccaccio, en el de Camerón, describió cómo fue el paso de la gran epidemia por Florencia y cómo arrasó Ciudad de Florencia, por ejemplo, la dejó en un 10% de los habitantes y yo quería recrear el paso de esa epidemia, de esa gran epidemia, por una ciudad de Castilla. Entonces empecé, cogí un personaje que es médico, a principios del siglo XIV y elegí que nací en Toledo, porque Toledo era la ciudad, digamos, la capital espiritual de la sefarad de la España judía y era un médico y en aquel tiempo los médicos que tenían más lustra eran los judíos. Y ahí empecé con la historia y ya me emocioné con la edad media. Y claro, me fui a escribir casi 800 páginas y me quedaban todavía más de 30 años para que llegara la peste negra. Con lo cual, en la primera novela, relato lo que eran los primeros de 1309 a 1321, la historia de Castilla, fundamentalmente. En la luz de sefarad. En la luz de sefarad. Y cuento cómo era aquella vida en la edad media, cómo vivía la gente, quiénes eran los gobernantes, cómo era el reino, cuáles eran las intrigas que había, una época apasionante, una mujer que había como reina de Castilla, fue otra vez a reina María de Molina, cómo era la granada nazarí, en fin, cuento todo lo que era un poco la edad media y cómo vivía la gente, los temores que tenían, el poder que tenía Dios, la enfermedad y sobre todo también cómo un médico en aquel tiempo se podía ir navegando por la vida, luchando contra las enfermedades, cómo era la medicina de aquel tiempo. Y en la segunda novela, entro ya en el paso de la epidemia, en muerte en Sevilla, ese relato, el paso de la epidemia por Sevilla, y yo lanzo la hipótesis de cómo alguien, en este caso un médico, con una mentalidad, sí, temeroso de Dios, obviamente, porque él era un creyente, era un judío ortodoxo, pero observando la naturaleza y con las herramientas que había en aquella época, ¿qué podía haber hecho alguien? Porque yo estoy convencido de que en todo tiempo hubo gente que vio algo más allá, que llegó a avanzar, pero luego se perdió, su conocimiento se perdió. Y esta novela acaba en el sitio del Gibraltar, con la muerte del rey Alfonso XI, que muere de peste, precisamente, y después viene el reinado de Pedro I de Castilla, el cruel justiciero para unos y otros, y cómo iba a dejar de contar la historia de este rey tan importante, tan novelesco, y tan carismático, que además murió aquí en nuestra provincia. Y la tercera novela es toda la biografía de Pedro I, con mis personajes, ya es el hijo del primero, porque ya han pasado años, y después la última novela, que le acabo de terminar, que se va a llamar y mañana a Jerusalén. Es un viaje a la Palestina, a la tierra prometida de los judíos, a la tierra santa de los cristianos, en 1370, una época muy desconocida, donde ya hacía más de 100 años, que habían acabado los cruzados, se habían ido, donde no pasa nada, y donde gobierna una gente rara, que son los mamelucos. Y es un viaje, en aquella época, a ver un judío que quiere saber cuál es la tierra de sus ancestros, y cuál es la tierra que Dios les prometió, y esa es la que acabo de terminar ahora. O sea, estaremos atentos a la presentación de este último libro de Juan Castilla. Sí, pero ya este año o a principios del que viene, sacarla. Seguro que, bueno, esta semana que se va a hablar tanto de historia, hemos oído hablar, por ejemplo, de lo que comentaba mucho, de Pedro I, el Curel, el Justiciero, con todo lo que se ha documentado Juan Castell, ¿por qué unos le llamaban de una forma y otros? ¿En qué se apoyaban? Bueno, yo he dedicado casi dos años a estudiar a Pedro I. Yo creo que me he metido, he intentado meterme dentro de su cabeza, de su espíritu, y he dedicado más de 500 o 600 páginas a contarlo. Yo no lo puedo resumir en dos palabras. Yo creo que ahí está contado cómo veo yo a Pedro I, el entorno en el que vivía, y cómo luchó 19 años de reinado, muere con 35 años, no ha llegado a cumplir los 36, y lo que hasta los 15 prácticamente no se ha estrenado, está con su madre en Sevilla formándose y holgando, porque el padre no le deja tocar bola, y de los 16 años a los 35, 19 años, de un reinado intenso, de guerra, pero también de arte, de amor al arte. Él deja construir la sinagoga de Samuera Levi, la sinagoga del tránsito de Toledo. Él construye el Palacio de Pedro en los Alcázar de Sevilla. Es una persona carismática y una persona muy interesante. Pero claro, tendría como todo, a uno le caería bien y a otro mal. Bueno, hay que tener en cuenta que lo que se sabe de él, fundamentalmente, es en función de la crónica del canciller Ayala, y el que escribe la crónica, que es un cronista que está con él, en un momento determinado se pasa al bando de su hermano Enrique, y después lucha contra Pedro, y él luego es el que va a hacer la crónica de Enrique, y del hijo de Enrique, y la escribe además, una vez ya muerto Pedro. Por lo tanto, los hechos parece que son verdad, pero las interpretaciones... Entonces él ha tenido muy mala prensa, muy mala prensa. No es que fuera una persona para santificarla, aunque hoy día santifican a cualquiera, creo yo, pero no era tampoco mucho peor que los que le rodeaban, su hermano tampoco era así un... Enrique hasta ahora. Sí. Ni el rey de Aragón, ni el rey de Portugal. El rey de Portugal mata a su hija, que era la madre de Pedro, por ejemplo. Es decir, que esta gente era racia. Se andaba con tonterías. Bueno, ahí lo cuento. Yo creo que la gente de la Edad Media pensaba que la vida era un trámite que había que pasar rápido. También creo que el común de las gentes, muchos de ellos eran creyentes o al menos temerosos de Dios. Y yo creo que la gente de calidad, incluidos prelados, papas y obispos, no creían ninguno en Dios. Yo creo que no, porque si creyeran en Dios, no se atreverían a vivir como vivían. Y era una vida que para algunos, incluso aunque luchaban, la preocupación cuando se levantaban por la mañana es saber si iban a llegar vivos a la noche, procurarse la comida, el resguardarse de las inclemencias. Y si tenían una enfermedad, pues lo más fácil es que murieran si el organismo no era capaz de repararla. Y era así, la muerte te llegaba enseguida al común de las gentes y los poderosos por vivir lo más que pudieran y lo mejor que pudieran. Yo creo que era muy diferente a lo que hay ahora. Y bueno, Juan Castel, ya para ir terminando, ¿por qué indagó en esta época concretamente? ¿Por qué te fuiste hasta este siglo? Bueno, yo te he dicho que yo he trabajado, he sido epidemiólogo toda la vida y yo tenía un interés grande en contar cómo fue el paso de esta gran epidemia, que ha sido la epidemia más importante que ha habido a lo largo de la historia, por lo menos conocida la humanidad, quizás hasta que llegó el SIDA, que es algo parecido o diferente, pero tiene alguna similitud. Cambió incluso la economía, incluso cambió la mentalidad, cambió los sistemas políticos porque produjo tal mortandad y tal pánico en la población porque, a ver, cuenta Boccaccio, y lo cuentan otros historiadores, que cuando llega la epidemia de peste, las madres abandonan a sus hijos, los sacerdotes, los curas, ya no quieren ni oficiar entierros, los médicos huyen de los enfermos, se tienen que quedar a cuidar la gente pagada, pero que también se van. Entonces decían, vete lo antes que puedas, lo más lejos, y tarda lo más tiempo posible en volver. Además, las creencias de cómo llegó la peste eran de los más peregrinos. Reúnen en París las máximas autoridades científicas, bueno, científicas intelectuales, y dicen que ha sido por una conjunción planetaria de Marte con Júpiter, la casa de Venus, y que eso ha corrompido el ambiente, y eso ha producido unas miasmas que han entrado, alteró el neumabital, y eso produce un desequilibrio de los humores. Otros decían que venía de abajo, que habían sido movimientos telúricos y que habían escapado miasmas malignas que contaminan, es decir, no tenían ni idea. Entonces, son la gente, el común de la gente los que empiezan a introducir un poco de cordura en aquello, y dicen, bueno, aquí parece que no puede ser bueno que los seres de los enfermos estén por aquí, y empiezan a quemar las cosas, y empiezan a, sí, a aislar a los enfermos, y empiezan a hacer cosas, pero gente, por sentido común, mientras que los poderosos, pues lo único que hacen es subir. Es una época, es un periodo realmente terrible. Por ejemplo, al rey, al rey Alfonso XI, le coge la pandemia, la epidemia en este caso ya, en el sitio de Gibraltar. Está en Algeciras, pues para la toma de Gibraltar, que lo tenía clavado en el corazón, que Gibraltar tiene historia desde mucho tiempo atrás, y le dicen, el señor levanta el campamento, que viene la gran mortandad, y él dice, ahora que tengo aquí todo esto, que los tengo a tiro de piedra, que tenía allí montado el real allí, pues él dice que no, y muere de peste, el rey, o sea que aquello fue realmente algo, todavía se recuerda, es decir, y sigue habiendo interés, y ahora, con las técnicas de ADN, la PCR y tal, se están investigando, sitios donde hay cadáveres, que se saben que fueron de gente, que murió de peste, por frailes en abadías, se han secuenciado, cuál es la bacteria de la peste, que pasó por aquí, en fin, sigue teniendo mucho interés. Pues nadie mejor para hablarnos de la peste negra, que un epidemiólogo, como es tu caso. Pues Juan, muchas gracias, esperaremos ese cuarto libro, recordamos, Luz de Sefarad, Muerte en Sevilla, Yo soy el rey, y mañana Jerusalén. Y esperaremos mañana Jerusalén, pues muchas gracias Juan. A vosotros. Y continuamos hablando de nuestra historia, nos acercamos un poco más a nuestra época en el tiempo, pero tenemos que viajar 133 años más o menos atrás, para llegar a conocer un hecho histórico, bueno, un poco trágico, que nos relata Paco, en su obra, El puente de los soldados. Tuvo lugar aquí relativamente cerca, entre Chillón y Almadenejos, ¿no? Bueno, se dieron aquel día, muchos acontecimientos de este tipo en España, en concreto, se atentó contra tales trenes, uno fue aquí en la provincia, en el término municipal, creo que es de Alamillo, no estoy seguro si es Alamillo o Almadén, posiblemente sea Alamillo, en la línea ferroviaria Madrid-Badajoz, entre la estación de Chillón, y la estación de Almadenejos. Ahí, tuvo un hecho que puede tener connotaciones parecidas, Francisco, con cosas como el 11M. Vamos a ver, hay mucha similitud con este acontecimiento trágico del 11M. Era una época de España, donde, bueno, estaba reinando un rey borbón, donde había un sistema político de bipartidismo, había dos opciones políticas que se estaban alternando, alternando, bueno, Cánovas y Sagasta, los progresistas, y los seguidores de Antonio Cánovas, y había un grupo de personas que no se sentían representadas, en concreto los republicanos, todas las personas que no eran monárquicas, pues como pasa ahora también, entonces surgen unos grupos que no están de acuerdo con ellos, entre otros los anarquistas, y la única forma que tienen de quejarse contra el sistema establecido es a través del sabotaje y del atentado, entonces una víspera de elecciones generales, un sábado, el día anterior, elecciones generales, ese domingo iba a haber elecciones, pues realizan unos sabotajes a unos trenes, a tres trenes en España, uno aquí en esta provincia, Ciudad Real, otro en Castellón, y otro entre la línea Castellón-Tarragona, el que tuvo unas consecuencias más negativas, fue el que fue aquí en la provincia, puesto que el sistema que tenían, era desclavar los carriles, con el fin de que el tren descarrilase y se quedase detenido, yo creo, después de toda la documentación que he leído, y de todo lo que he estudiado sobre el tema, que su objetivo era cortar la circulación, o sea, el tren queda descarrilado en la vía, sin más, sin fallecidos, y ya está cortada la línea, el problema es que el tren, cuando descarrila, habían desclavado los dos carriles del lado derecho, según la circulación que llevaba el tren, el lado derecho, en el sentido que iba, el tren descarrila hacia la derecha, pero como era un puente, al desplazarse a la derecha, el puente que estaba diseñado con un eje central, para que la carga circulase por el centro del puente, se desequilibra y vuelca, entonces el tren cae al vacío, cae abajo, provocando 58 muertos, estos 58 muertos eran soldados, todos de la provincia de Cuenca, que volvían a su casa licenciados, después de tres años de servicio militar, que era en aquella época, todos procedían de Badajoz, del regimiento Castilla, un regimiento donde en el mes de mayo, he estado presentando la novela a sus compañeros, los compañeros que están en la actualidad en ese regimiento, y bueno, fue un día muy trágico para todo el país, porque la prensa de ese día, se hacía más eco de esta tragedia, que del propio resultado de las elecciones, era por buscar más civilitudes, igual con la época actual, me refiero a niveles políticos, bueno, pues el Borbón que estaba gobernando entonces, estaba a punto de marcharse, igual que al poco tiempo se marchó del 11M, en este caso Juan Carlos I, en aquella época Alfonso XII, porque falleció, había una parte de España que estaba pidiendo segregarse, igual que ahora hay una parte de España que está pidiendo segregarse, en aquel caso era Cuba, que lo consiguió, en este caso, bueno, pues Cataluña, entonces, bueno, pues la similitud es tan grande, que en una ocasión un historiador que lo leía, me comentó, que no era una novela histórica, sino era una novela ficticia, donde intento traspasar los problemas actuales de España, al siglo XIX, tuve que llevarle hemeroteca, para que viese que era verdad, y lo más curioso, es que un hecho tan trascendental, pienso en la historia de España, como fue esto, que apenas se sabe, o sea, esto yo lo sé, porque se comentaba en el pueblo, y los pueblos de alrededor, y yo recuerdo que de niño, pues nos llevaban nuestros padres, salían al río a bañarnos, y nos decían, este puesto se llama el puente de los soldados, ¿por qué? Pues porque un día murieron muchos soldados, Bueno, decir que Francisco Muñoz es de Almadén, Sí, es de Almadén, efectivamente, entonces, pensaba, todos pensábamos que había habido alguna batalla, y por eso habían muerto tantos soldados, pues no, no era eso, entonces cuando me he puesto a investigar, eso solamente se recuerda, en Almadén, y los pueblos de alrededor, Alamillo, Almadenejos, Chillón, Almadén, que fueron los pueblos que fueron a socorrer, a aquellos soldados, y se ha quedado en la memoria, y todo, porque se ha ido pasando, de generación en generación, aquí en el acontecimiento, y en el regimiento del que procedían estos soldados, que es el regimiento de Castilla, como he comentado antes, que está en Badajoz, está ubicado en Badajoz, nadie más hablaba de este tema, de hecho ya digo historiadores, en alguna ocasión, he tenido contacto con la Universidad de Castilla y La Mancha, he tenido que aportar hemeroteca, porque no estaba en el conocimiento de nadie, la investigación ha tenido que ser complicada, porque no encontrabas nada en ningún sitio, pero bueno, ahí está la obra, para los que les apetezca, conocer lo que pasó, acá el desgraciado día, y cómo se repite la historia. Un 27 de abril de 1884, para que veáis que la historia la tenemos aquí, más cerca de lo que creemos. Estamos a ciento y muy poquitos años de aquello, aún sigue ahí un pequeño cementerio, donde enterraron a los últimos soldados que extrayeron, es otro horror que hay, se piensa que ahí están enterrados, todos los soldados que murieron acá el día, y de hecho, pues como consecuencia de la presentación de la novela, se puso en contacto conmigo, una chica que estaba haciendo una tesis, creo que, yo creo que una tesis, no sé si era una tesis doctoral o un trabajo fin de carrera, algo de las dos cosas, que estudia antropología en la Universidad de Granada, y comentaba que querían hacer, la Universidad, pues extraer aquellos cadáveres, para hacer el estudio antropológico, pensando que estaban todos, entonces les comenté que no, que no están todos, y que no sé si es que nosotros los datos que tenemos, que están todos, y demostré antes de que empezara la excavación, que no estaban, lógicamente, pues con los libros de enterramiento de los cementerios, donde realmente estaban enterrados, y volvemos a la hemeroteca, donde a principio de mayo del 84, la prensa dice, en el día de hoy, se han extraído los últimos ocho cadáveres, que quedaban en el río, bajo el puente de Alcudia, y han sido enterrados en un cementerio, que se ha improvisado junto al puente, los cadáveres estaban ya en un estado de putrefacción, un poco más avanzado, debido a que habían quedado aprisionados, bajo los vagones, entonces hasta que no fueron una grúa, y sacaron los vagones, no pudieron extraer los cadáveres que había debajo, y además estaban debajo del agua, se tiraron ocho días muertos, debajo del agua y aprisionados. ¿Cuál era el nombre del río? El río es el río Alcudia, el río Alcudia, que transcurre por la cordillera, norte de la sierra de Alcudia. El puente de Alcudia, que ya lo conoce todo el mundo como el puente de los soldados. Ya te pones a mirar los mapas, y más veces lo encuentras como el puente de los soldados, que como el puente de Alcudia. Este río va casi siempre seco, es un río muy de primavera, pero bueno, aquellos días había habido unas lluvias previas importantes, y la mayoría de los fallecidos murieron ahogados, porque se quedaron dentro de los coches, y ya no podían salir, era imposible, se abrían las ventanillas para salir, pero al abrir las ventanillas, se producía una corriente de agua hacia el interior, era imposible remontar la corriente, había que esperar que se llenasen los vagones de agua, para que no hubiese corriente, pero nadie pudo aguantar a que, y ya digo, fallecieron 58 soldados, pues da 22 años, todos, porque todos eran soldados de reemplazo. Pues gracias un poco a la curiosidad de Francisco Muñoz, por vivir donde, por nacer donde naciste, en Almadén, podemos tener este documento, esta novela histórica, rabiosamente histórica, la han tachado algunos, del puente de los soldados. Así que, Francisco, pues muchas gracias, por acercarnos un poco nuestra historia.